Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capitulo mas del let's play De Dark Souls Remastered Y lo habiamos dejado justitamente aqui En las ruinas de los demonios Y ya habiamos derrotado A el demonio de De fuego sabio Ya habiamos derrotado a Al que nos quedaba por Por vencer en el ultimo capitulo Y basicamente Ahora tenemos que ir a por otro Jefecito mas Jefecito el que esta aqui Basicamente este de aqui Vale Me los cargo de unos 4 golpes Mas o menos esta bien Bueno vamos a cargarnoslo en dos Wep Wep Pa Aquí viene el jarto Yuhu Ala Si no me duran nada Odio estos gusanos Pero lo dicho Ehh La El asco del caos Esta por alli Creo Pero es que por alli no voy a ir Porque Hay un monton de Uy Hay un monton de gusanos Hay un montonazo de gusanos De esos De esos de alla abajo Y son Muy 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 peligrosos Os recordad Que aqui Creo que Rescatamos a Bueno Conseguimos superar Entre comillas La misión de Soler Le hemos salvado Veis lo que os dije Un alma solamente Estar aqui Con tirarnos Aqui Suficiente Vale Uf Me estan sudando las manos Un monton Y acabo de coger Los mandos Ehh Acabo de coger Ahora mismo Los mandos Y ya estoy sudando Tio Ya El verano Esta aqui Literalmente Ya En Sevilla Estamos rozando Ehh Bueno rozando Estamos llegando A los 38 grados 39 Casi 40 Ya Y ya estamos A mediados de junio Básicamente A ver Esto Es Mega easy No se si ir por arriba O que Aunque por aqui No hay nada Verdad No Por aqui Ah si que hay Que hay aqui arriba Entonces Aparte de este tonto Para de aqui Venga Dejame pasar Hola Que hay aqui Tio No recuerdo Si tenia que ir Arriba o abajo Creo que era abajo Donde tenia que ir Pero bueno Yo voy por aqui A ver que hay Vamos a ver Que pensais Que no Que no sabia Que estabais vivos Tios Es que se nota Aqui que Este tambien que esta vivo Verdad Ueh Ah pues no Que había aqui No lo recuerdo Ah esto es el atajo Este es el atajo Para 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 Cuela Si Este es el atajo Genial No 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 Pues vamos a descansar Aqui eh Vamos a descansar Aqui Porque si nos mata El demonio cien pies Que lo veo Poco probable Ojo Lo veo Muy poco Muy poco probable Es que por aqui Te tiras Creo Te caes Directamente Claro Aqui te caes Al jefe Vale 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 Pues vamos a subir Vamos a descansar Vamos a ver Si nos dan las almas Para Subir otro nivel mas Que ya estamos Un pasito mas cerca De nuestro Objetivo De manejar El espadón de artorias Que yo creo Que ya para el DLC Yo creo que para el DLC Ya podremos A ver Subir de nivel 44 A ver Hemos conseguido Un par de almas A ver cuanto Si de sobra Un nivel mas Trece Cinco niveles mas Con cinco niveles mas Ya podemos usarla Del tirón Vale Pues vamonos Vamonos Veis ahora Fácilmente Cogemos esto Ya no necesitamos Ninguna de las hogueras Que había atrás Bajamos por aqui Y lo unico que tenemos que hacer Es bajar las escaleras Obviamente matando A todo Ser viviente Que hay aqui Estos tres Porque no quiero Que me sigan Porque me van a seguir Estoy seguro Que si venga Ademas Asi Acumulo almas Joder Es que Mientras muere Y no Tio Te dejan Ahí Que no Te dejan Pasar Vale Hasta luego Aqui mas Pues si Habia que bajar Y tiene toda su logica Porque El demonio Cien pies Esta abajo Tal y como Os lo enseñe Que esta ahi pegado A la pared Ahora Para abajo De hecho Es que esta Fijate Mira Fijate donde hay una hoguera Eh ojo Fijate Donde hay una hoguera Tambien Hay un montón De hoguera Super cerca Aqui Pues oye Aqui Mejor que arriba Para si no Tenemos que bajar Ascensor Hijo de Elevator Vale Por aqui Atras No hay nada Verdad Cero Ah mira Quien esta aqui Soler Aqui invocamos A Soler Dale caña Todo lo que se ayuda Porque a mi Ahora mismo Esta espada Soler Vamos Obviamente Eh Se me acaba de Acabo de tener La La genial idea De explicaros que A ver Supongo que ya lo diría En otros capitulos Pero yo Yo no voy a Hacer esto como Si fuera un Lore play O algo asi Yo me estoy pasando El juego Tranquilamente A mi ritmo Como yo Como yo Crea conveniente Y de momento De camino Os voy contando Eh Cosillas de la historia No lo hago Al 100% Por eso tambien me salto Muchos pactos Y tal Y no visito Ciertas zonas Por ejemplo El demonio cien pies Que es el demonio cien pies Pues el demonio cien pies Era el brazo De Descarga incesante Que era uno de las hermanas De Que era el ulti El mas pequeño De los hermanos De De Que De Kelan Que la jicuelana Y aparte Era el hijo mas pequeño De la bruja De izaliz ¿Sabes? Hostia ¿Me ha dado? ¿Pero hola? Wow Chaval Es que no me deja Hay que cortarle el brazo este Bueno Aunque Igualmente No pasa nada Por no Ha cogido a Soler Es que no puedo acercarme Es que me quemo tío Cuidado eh Pega un salto Super enorme eh Es que Joder Dejame cortarte ese puto brazo Coño Vale Ya esta Ya esta Conseguimos el anillo calcinado Naranja Me lo voy a poner Y ahora Fijaos Ahora Puedo Meterme en lava Sin recibir muchísimo daño Así que ahora Puedo enfrentarme a el Sin ningún problema Ahora es mucho más fácil Porque ahora Tengo más terreno Para pisar ¿Sabéis? A lo que me refiero Solera Sobrevivido Perfecto Me lo quito Me lo quito Me lo quito porque ahora Es muy necesario Humanidad Medalla de luz solar Perfecto Fijaos Fijaos Ahora tengo que ir por ahí Vale Anillo Calcinado de la bruja Un anillo naranja Encantado por una bruja Reduce el daño por lava Dado que las llagas Se le inflamaron por la lava Desde su nacimiento Sus hermanas brujas Le dieron este anillo especial Pero como tonto que era Se le cayó fácilmente Y desde ese lugar Un terrible demonio Este en pies Nació Está hablando obviamente De descarga incesante Que era uno de sus hermanos Obviamente Ahí ahora puedo pisar lava Sin ningún tipo de problema Mira allí hay un objeto Vamos a ir a por él Es perfecto para este sitio Necesita De verde Creo que Estas almas Son otro Es otro nivel asegurado Vale Vamos a ir por donde Teníamos Tenemos preestablecido Es por aquí Vale Mira y aquí está Soler Sigue sin encontrar el sol Si no hiciéramos La misión Si no hubiéramos Matado a esos bichos Ahora en cuanto Hubiéramos ido Un poquito más hacia delante Hubiéramos cogido Lo que es el camino De Lo que es el camino De Detrás Del atajo Y ahí Nos encontraríamos a Soler Infestado por ese bicho Vuelto hueco totalmente Y tendríamos que matarlo Pero ahora seguramente Ya no tengamos que hacerlo Y nos ayudará En la pelea final Del juego Obviamente Ay casi Podemos subir de nivel A ver Tengo algún alma No Hostia pues Casi es una subida de nivel A ver ahora puedo Me dices algo más No No me dices nada más Vale pues ya estamos Entonces nos vamos aquí Camino Moria Vale pillamos Se ve claramente Que hay que coger aquí En las ramitas Todos esos Fijaos Todo esto Son Torsos De dragones Huecos Con la maldición Del no muerto Todos Así que ojito Vamos No voy yo por ahí Ni loco Que le den por saco Vale mira Aquí tenemos Un alma Mira nos habría venido bien Para subir ese puntito De nivel La verdad Vale podemos seguir Subiendo por aquí Ah bueno Si daríamos la vuelta Y todo por aquí Vale No se alertan Me parece genial Es que está todo rodeado Tío tienes un miedo Tienes un miedo De que se alerten Y vengan a por ti Que te cagas ¿Sabes? No eh A ver por favor No era esta parte Vale Joder Ah mira es aquí Mímico No Alma de gran héroe Las tochas Vale ojito Porque ya uno ¿Ves? Uno ya se ha dado cuenta De mi presencia Joder Voy a tomar por culo Tío Yo que sé A ver Es que me he hecho Un lío aquí Ah vale Ya lo pillo Un poquito a la mierda ¿No tío? Yo que sé No te he hecho No te he hecho nada A ver Aquí por aquí También había una hoguera Que yo la recuerdo Hola Hello Vale ya no me sigue ¿Era esta? No ¿Y cuál era? ¿Cuál era la...? Aquí está Era esta Pues fíjate Ya podemos sentarnos Ah ¿En serio? Madre que os trajo Tío Esa haruna Perfecto Vale Cuatro niveles más Cuatro niveles más Y lo tenemos Chicos Ahora a ver Por donde cojones Era Era por ahí Era de frente Vale Era justo De frente Vale Era Aquí ¿No? Sí Era justo aquí Así que Creo que ya podemos quitarnos el anillo de lava Volver a ponernos el de Hubble Podemos volver a rodar bien Perfecto Vale Por aquí Aquí ni nada escondidillo No Vale Pues abajito Abajito Esto es una estatua Este no Uh Ya son tres golpes Aquí Algo secretillo No Vaya Eh ¿Quién eres tú? ¿Y por qué sigues vivo? Bueno Por aquí Sí que se puede pasar Ahora hay que encontrar a Sigmeyer ¿Eh? ¿De Catalina? Hay que encontrarle Venga Venga A vuestra casa Venga A ver Que no me quiero saltar Nada Esto es sospechoso Vale Era sospechoso ¿Eh? La verdad De verdad De verdad Que no me quiero saltar Ningún puto rincón Tío Mira Allí arriba Tenemos un objeto Fíjate Guau Qué oscuro Está esto Tío Mira este aquí Es un puto ninja ¿Eh? El tío Perfecto Perfecto ¡Ay! Cuidado ¡Hala! Ya está Vale Ahora Esto no será Tampoco No No me vas a dejar Uy Uy Ah vale Puedo pasar por aquí Vale Oh como sabía Que tú eras Que tú estabas vivo Vale Y tú Eres pared Sí Eres pared Joder La garganta Vale Ahí tengo que poder llegar De alguna forma Ah Estos son los bichos ¿Vale? Los cazulus Los llamo yo Bastante débiles Al menos este Oye por favor Déjame subir Vale No hay nada secretillo aquí ¿No? Ok Allí tenemos una Bruja Dice Aliz Pero no La madre Sino una Vale Por aquí puede ser Que podemos como bajar ¿Sabes? Podemos seguir Como el camino Yo lo que quiero Es encontrar a Sigmeyer Es lo único Que yo quiero Ahora mismo Palma de héroe Y ahora quiero Bajar abajo Para coger ese objeto Uy Vale Yo creo que ya sé Lo que hay que hacer aquí Ah Estaba pulsando X Como un loco Digo a lo mejor ¿Sabes? Pero no, no Parece que se puede caer de pie ahí Vamos a intentarlo una vez más Total No perdemos mucho tiempo Vale, vamos A ver si puedo cogerlo Ay no Por aquí no Por aquí no era Aunque tendremos que ir por ahí Porque por ahí arriba Por aquí arriba ya está Ahí está el jefe ya Fijaos lo cerca que está Lo cerca que están los jefes Unos de otros Uy, vale Anillo del sacrificio raro Todo por un anillo del sacrificio raro Bueno No pasa nada Ahora vamos a ver si encontramos a Sigmeyer A ver A ver Hola Buenas tardes ¿Habéis visto un tío cebolla? No Vale Pues esto es muerto Mira este Pa, 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 pa Mira ese Fijaos Mientras me voy a sonar los moquitos Mirad a ese Súper bugueado ahí En plan Parece que va Puestísimo de coca En plan Te reviento pavo Te reviento negro Cállate ya Está súper mal puesto este tío aquí, eh Pero súper, súper mal puesto Que sí, hombre Que sí Que a lo mejor me das A lo mejor no Fijaos dónde hemos acabado ¿Qué os dije? Ahí está el demonio de Titanita Pero de frente Ahí está el atajo Fijaos Fijaos ¿Cuántos Jefes Y cuántos Enemigos Bichos Lo que sea Podríamos habernos saltado Vienes por aquí Sorteas a este pavo Si hubieras dado las 30 humanidades No tienes que enfrentarte Ni al sabio No tienes que Creo yo Que no tienes Ni siquiera Eh Bueno, sí Tienes que ponerla Lord Vessel Pero no te enfrentas Ni al demonio sabio No te enfrentas al demonio Cien pies En fin Que te saltas todo Por allí debería estar Soler Pero Estoy seguro De que no lo está Estoy segurísimo De que no lo está Vale Aquí parece que hay otro No quiero que me siga nadie Vale Si me llene entonces Debería estar Por aquí ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! Que no me acordaba Míralo Ahí está Hostias Tú que no me acordaba De verdad ¿Por dónde paso yo ahora? ¿Por aquí? ¿Dónde coño? Mira Aquí hay uno de estos Ven, ven, ven Hola ¿Te pones en posición? ¿Vienes? ¿No? No tapetes Oye ¿Serías tan amable De dejarme pasar Por favor? Gracias Así Gracias bien Ahora ojito Que este sitio Allá abajo Es veneno Creo No sé si tóxico No sé si No tengo para tóxico ¿Verdad? No Soy un pringao Bueno pues nada Está durmiendo Ahora nos quiere ayudar Él Quizá Quizá sea el momento Se lanza el tío Arma en peligro Arma en peligro Ojito Que es que Como te den Ha muerto No puede ser No No ¿Por qué ha muerto? Pero si es súper difícil Que muera aquí Pero súper Súper difícil De verdad Es súper difícil Que muera aquí Hostias Pues no vamos a poder Terminar la misión En el lago ceniza Tío No vamos a poder Terminar la misión En el lago ceniza No vamos a poder Tío Joder Pavo En serio Humanidad Anillo de placa De piedra moteada Joder Qué mal Tío Rozo de titanita Rojo Alma Dios Tío En serio Hostias Esto me ha jodido Un montón Tío Ya no vamos a poder Terminar la misión En el lago ceniza Pues nada La verdad Es que ahora Tocaría revelaros Entonces Uff No Tocaría revelaros Lo que Le pasaría A Sigmeyer De Katarina Con Con su hija Ellos se encuentran Vale En el lago ceniza Bueno Ellos se encuentran Si Se reencuentran allí Y entonces Eh Siglinde Mata A Sigmeyer ¿Por qué? Porque Sigmeyer Es Eh Un hueco Esto va a ser un mímico ¿Verdad? Ah pues no Porque si Una losa de titanita roja Porque Sigmeyer Era eso Era un hueco Que se tuvo que ir De su reino Y eh Siglinde Lo buscó a su padre Un montón ¿Qué pasó entonces? Al reencontrarse Siglinde Pues lo mató Para que no Se convirtiera En hueco Y entonces Vemos a Siglinde Lamentándose En el lago ceniza Llorando Porque su padre Ha muerto Y Se la ha tenido Que cargar ella Para que no sufriera Entonces Nosotros llegamos Hablamos con ella Y Vemos El último destino De Sigmeyer De Katarina Así que Esa Sería Cómo completar La quest De este hombre Pero como se lo han cargado Estos mierdas Que no me lo esperaba No me lo esperaba Para puto nada Pues Ok ¿Sabes? Vale Ahora Debería de poder Subir por aquí Debería de poder ¿No? Entonces ¿Por dónde cojones es? Hostia ¿Estás tú por dónde era? No me acuerdo ¿Eh? No me acuerdo De nada No recuerdo De verdad Supongo que sería Por aquí Por esta parte ¿Verdad? Anda coño Si por aquí También puedo pasar Pero ¿Por dónde me voy Entonces? ¿Hola? Hostia Hostia Estoy súper perdido ¿Eh? Hostia ¿Estás tú? Que estoy mega perdido ¿Aquí? ¿Por dónde salgo? Hostia Es que no me acuerdo De esto Tío ¿Por dónde salía? ¿Por dónde se salía? ¿Por aquí? Por aquí ¿Verdad? Sí Por aquí Era por aquí Vale 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 Ok Bien Sí Alma en peligro Está bien Pero no pasa nada ¿Eh? No pasa nada Que esté el alma en peligro Porque el jefe No es que requiera De mucho esfuerzo Ya os lo dije El jefe es más bien Un puzzle Venga Kirk Ojito Ahora ¿Eh? Aquí viene el colega Que nos invade tres veces Aquí el muchacho Catalizador de Izaliz Ojito ¿Eh? Vale Vale Ya está Uf Venga Adiós Kirk Kirk Y escudo con púas 51.000 No sé yo si voy a poder ¿Eh? Venga Vámonos Si total A ver si podemos terminar El vídeo guay Tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y esto es el lecho del caos Mucha gente no sabe por qué se llama lecho del caos El lecho del caos viene Porque Aquí fue donde se originó Todo el caos De Ithalith Aquí fue donde la bruja de Ithalith Intentó recrear El horno de la primera llama Bueno, la primera llama Y... Y pegó tal reventón Que Ithalith se perdió Por eso se llama Ithalith perdida Pero fijaos, eh Fijaos lo que es el jefe Llegas a un sitio Le pegas Y ya se transforma Ya se medio transforma Ya está a medio camino de salir El verdadero jefe Vale, ahora aquí Aquí viene el puzzle Aquí viene el puzzle Porque ahora tienes que hacer así Esquivar todo Hasta rodando Puedes eliminar La ramita Bueno, saca sus dos Guadañas super polla Y falta la última parte Gracias por ese pedazo de manotazo Que me has dado Joder ¿En serio? Este es el problema de si te quedas quieto Joder Joder Que hijo de la gran puta Tío Sabía que me iba a tirar Macho Y que daba la última parte Tío Y que daba la última puta parte Tío Tío Vale, no pasa nada No pasa nada Absolutamente nada Porque ahora nos vamos de aquí Directos Nos vamos a ir de frente A por el jefe Y ahora Obviamente intentaré ir A por mis almas La verdad Intentaré ir Porque son como 50.000 Y necesito Esas 50.000 Si soy sincero Paso olímpicamente Vosotros Porque total Hasta luego Es que no No Ah y también Voy a pasar de este Porque vamos Joder Si puedo subir Sería mejor Vale, hasta luego ¿Veis? La bruja de Izzeliz Ya no está Obviamente Por aquí Habría más camino Habría más cosas Pero no me quiero Entretener Así que venga A ver si puedo Conseguir mis almas De camino Hay que tirarse Porque ahora Empieza a sacar lava Verás Si, no No Que decepción Alguna que otra vez Cuando vas bajando Hostia Mira donde están Hijo de puta Venga ya Venga ya Loco Pero venga Que no me ha dejado Tío Que hijo de puta Hijo de puta No me ha dejado Ni un puto Segundo Tío No me ha dejado Ni un puto Segundo De respiro En cuanto He bajado Pum Fuego Pum Manotazo Pum Te vas a levantar No, espérate Te voy a reventar En el suelo Hombre Y espérate Que te vas a levantar Otra vez Te meto Otro manotazo No pasa nada Que cabrón Tío Encima armadura En peligro Me voy a cagar En la puta Ya Tío Madre mía Todo lo que voy a tener Que reparar Macho Hostia Esto Pero Esto que es Que es esto Que es esto Tío Que nunca me ha salido El aviso De armadura Ni arma En peligro En Dark Souls Uno Y me va a salir En este Madre de Dios Por Dios Tío Puto le echo Del caos Macho Pero si Es super fácil Es simplemente Bajar Ir de frente Mientras se prepara Caer De frente Es que tienes que caer De frente Porque abajo Está la rama Que te lleva Hasta el jefe Uy De verdad Que sufrimiento Cuando los jefes Te lo quieren poner Cuando el juego No quiere que ganes Tío Cuando el juego No quiere que ganes No vas a ganar Así de simple Si el juego Se pone así De tonto Créeme Que no Que no hay más remedio A ver Voy a esperar Ahora A ver si así Activa el fuego Aquí Y no En todo el medio Tío No No oye Que 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 si eh Que ha sido eso Vale 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 se acabo Pero No Me quieres Dejar Tirarme Me quieres Dejar Llegar Al puto Medio Por favor Que coño Es esto Tío Ahora El jefe Más difícil De todo el puto Juego Pero si es Lo más fácil Del mundo Madre mía Tío Por dios Que amargura Coño Si hasta los cuatro reyes Me resultaron Más Más rápido Que esto Es increíble Tío Es lo que os he dicho Antes Cuando el juego No quiere que ganes No quiere que ganes Y ya está No hay más Eso es así Ay dios Venga Otro intento Vámonos Venga Venga Para abajo A ver si Me deja Tío Vas a No Va a invocar El fuequito Ves Tío Por favor Puedes dejar Las putas manos Te puedes meter Esas manos Por el culo De estropajo ¿Qué es esto Pavo Venga Pero deja de darme Tío Pero Pero What the fucking Fuck Tío ¿Qué es esto Tío? ¿Qué es esto Tío? ¿Qué es esto? El mejor Es win Es win Metido en un árbol ¿O cómo va esto? En manus Ahora En manus Este tío es manus De fuego Es el manus De fuego En vez de En vez de De los De los De los Es el fuego Tío Vamos a ver Me estoy Me estoy Tiltiando Lo que no están Los escritos Es que Que solamente Quiero llegar Al medio Que lo único Que quiero hacer Es tirarme Que lo único Que quiero hacer Es llegar Al medio Y tirarme Nada más Nada más No quiero hacer Otra cosa De verdad De verdad Solo quiero llegar A ese medio Del escenario Y tirarme Por la rama Que no me tienes Que tirar tú Que me tiro yo solo Que no hace falta ayuda De verdad Que me tiro yo solo Si lo vas a ver Vas a decir Este tío es gilipollas Se va a tirar Y yo si Me tiro Pero ahí en medio En la rama Si hombre Me vas a pillar tú A mi ahora Dios santo Bendito Tío Joder La virgen Con el puto jefe Tío Que me va a costar Más que win Y todo Es que Que me estoy viendo Que me va a costar Más que win O más que artorias Mira te voy a dar tiempo Invócame el puto fuego De mierda Anda ¿No? Bueno Vamos Vamos Invócame el fuego Joder Que asco Te tengo A ver Haz tus putas Manitas Manitas De mierda Eso Ahora Haz eso Exacto Pero déjame en paz Puto pesado Venga Manitas Que Que Os juro De verdad Que esto Es Lo más Inverosímil Que me está pasando En este juego O sea O sea Que no me deje De verdad Que no me deje Acercarme Que me tire Que no sé qué Mira chico ¿Qué quieres que te diga? Un poquito Ata los huevos Ya me tienes No sé Cómo lo ves tú Pero Pasármelo Me lo voy a pasar Tardo temprano De 40.000 muertes Todo esto Se va a subir Íntegro Yo no voy a cortar Una puta mierda Vamos Os vais a tragar Todas las muertes Porque Aparte Seguramente Vas a decir Madre mía Que tengo más manco Pero ya os Yo os digo una cosa Vaya tío más manco Sí Seguramente Pero Ya me gustaría veros A vosotros Seguramente A los que se ríes O me decís Madre mía Que manco el tío En esta misma situación ¿Qué haríais? ¿Qué haríais vosotros? Cuando el juego Bueno Cuando mejor dicho El jefe Te pega una hostia Te tira para atrás Te levantas Ya tienes la guadaña De fuego en la cabeza Te está hiriendo Te ha hecho daño Te ha quitado casi toda la vida Vas a beber No Te mete un manotazo Y te tira Así de simple Así de puñetero simple No hay más Tío Es que no hay más Es que ahora cae ¡Ah! Ahora me haces el fuego de mierda aquí Hijo de puta Pero ¡Ah! Tomar por culo Hijo de puta Me cago en tus muertos ¡Ah! Vale Hostia, tío Tampoco era tan difícil ¡No! Fuego no Fuego no Hijo de puta Ya no me alcanzas, perro Hijo de puta Cabrón ¡Muere, coño! ¡Hala! A tomar por culo El lecho del caos Este era el lecho Este era la bruja de Izaliz Esa de ahí ¿What? Dios Dios, eh ¡Madre mía! ¡Ha costado! Vale Tres niveles A ver una cosita A ver cuánto Me da por todo esto Otras 10.000 Y esto cuánto es 20.000 Dos niveles Dos niveles Nada más Y nada menos Vámonos Directamente A la parroquia De los no muertos A que André Nos repare esta mierda Hostias Pero es que he perdido También otro nivel, tío Ahora solamente Nos quedaría Un nivel Uno Uno Solamente Uno Solo me quedaría Un nivel, tío Solo me quedaría Un nivel Madre mía Ya está Sí, sí No voy a dejar Que me maten Tranquilo Ok Pues vale Ya no tendríamos Por qué ir entonces Al lago ceniza Ya que Bueno Ya que No tenemos La misión De Sigmeyer Así que Humanidad Anular hueco Resucitado como humano Y Y lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Sí Sí Vale, vale, vale Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Porque en el siguiente capítulo No vamos a ir a por win Ahora podría Podría terminar ya el juego Aquí se acabaría todo Pero no Vamos a hacer el DLC Vamos a matar A los tres jefes Del DLC Que cómo lo voy a hacer No lo sé Espero que Manus Me dé un respiro Espero que el DLC Me dé un respiro Espero que Calamit Me dé un respiro Porque os recuerdo Son tres jefes Y uno opcional Es decir Son El guardián del templo Si no recuerdo mal Es su nombre Artorias Calamit Manus Cuatro jefes Artorias Manus Y Calamit Son los tres peores Que te puedes echar A la puñetera cara ¿Sabéis por qué? Porque win Cuando te va a atacar Puedes hacer esto Y ya está Fin de la historia Así que nada más Chicos Chicas Hasta aquí El episodio Con muchísimas muertes De hoy De Dark Souls Remastered Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar el canal Y queréis apoyar esta serie Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartir Comentar Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un vídeo nuevo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Dark Souls Remastered Hasta otra zagales